bueno pues vamos a entrar acá, tengo curiosidad, oh mira a Mari Juan, sos algo bastante inteligente, que chulo se mira, podemos pasar? si, puedes pasar, permiso, miren, mira Karim, vamos que este solo era el segundo nivel entonces este es el primero que tenia, pero la nena me dice, papá porque lo hiciste chiquito, no, no es que este chiquito, es el mismo alto, el problema es que yo le puse esta pieza para acá, pero bien alcanza, va por el piso que esta, y la cosa de ella lo tiene arriba para no quedarse abajo esta bonito, va que quedo bien bonito, esta es la tercero, ya con escalera, ah pues si, una escaloncita aquí se sube en a Maria, trae su soya mas en alto, se trae otro bacalito, su plato aquí, pero bien acomodadito tiene la inteligencia de cada persona verdad, si no hay una platera, porque esto como tiene como platera, ya tiene aquí, así que la inteligencia de cada persona ay me gusta que todo tiene a Maria, y miren, no voy a decir porque le dijimos para que se alistara y pusiera todo en orden aquí esta la gallina esa, solo que no esta cocida dice, miren ya vieron ah pero es mejor con la vitamina esta la gallina verde, mira Juan ya se me lo tenia preparado pero hay chiltepes mía Maria, chile ay ya viste tortillas calientes o así doradas a ver donde se esta lo que no falta aquí en Juan, son los limones y el chile te felicito te felicito te felicito ah pues si, volviendo a lo mismo que no dijimos doña Maria liste porque vamos a ir a grabar y tiene que estar bonito de sorpresa y miren como tiene bien ordenadito bien aseadito así si vamos si, así lo mantiene más más limpio todo ordenado todo desordenado así que es una casita sencilla como uno dice pero limpio y miren ese montón de ollas que significa aña Maria? que hay tamalitos y la gallina el achiote ah, eso es lo que dijo que para vender y una vez había visto y todo eso se tiene que consumir si, todo es que raja hasta ahí el que ya lo dejó preparado uno o dos días creo yo ayer la noche dejó remojado ah si, ayer la noche dejó remojado un baño grande lo dejó remojado uno toda la noche ya es como sacar el caldo ya es como sacar el caldo le saca todo el jugo ya la pepita queda blanca blanca y ya el liquido se queda ahí ya ese liquido como el fuego se va consumiendo y consumiendo no hay lo que quede se hace una masita no, ese el otro es del pollo ay, son el otro es del pollo mire, de que nos tiene preparado ahí le tenia a usted o a nosotros de veras y nos de aquí vive pepua nos tenia no porque yo los voy a invitar ahora esa es otra cosa ah pues si por eso digo que es bonito que uno tenga su esposa porque imaginate vos ahorita venís y mira ya tu esposa te recibe un telotito con limón y sal y mira, cálida como dicen el elote loco elote loco no le vayas a dar así porque no mas no lo quedan en el canal mas loco ah ya vinieron locos mire el polletón de dos metros mire cabe bien lo soy ahí esta otra ya ve cabe otra ya vos Juan ahorita que hablaste de eso vos pero mejor te digo de ultimo mire aqui esta lo demás piedrecita yo admiro mucho esta casa cada vez que venimos porque y a las personas que ayudaron a hacerle la cocina a Juan y a doña maria porque de verdad que hoy esta todo todo muy bonito y pues cuéntale maris sobre hay otra cosa mas para acá ah si yo no se verdad don Juan dijo que le iba a subir un bloquecito mas de un adobe un adobe mas no se como estan sus planes si le va a subir o ya no cuéntame pregúntame pregúntame cuando preguntamos ya respondenos la verdad que si le voy a subir otro le voy a subir otro porque el motivo era se agacha mucho y se le cuesta Pero como le digo a ella, teneme paciencia, le digo, lo voy a hacer, porque ahora sí como si los días domingo no trabajamos, le digo, yo se lo hago, le digo, ahora está bien, me dice ella. Ahora si no, así dejalo, si no tenés tiempo, me. Fíjese que yo le tengo una buena noticia. ¿Cuál será, le? Fíjese que, como usted decía, ¿verdad? ¿Se acuerda de que nosotros? Hágase un poquito que la voy a notar cubriendo. No. De sombrero lo está agajando. ¿Se recuerda que cuando estaban allá, estaban repellendo, terminaron de repellar? Ah, el poilletón que hicimos allá. Y usted dijo que le gustaría también que se le repellara su poilletón. Sí. Pues Dios bendiga ya a don Rodolfo, él me dijo que se lo va a mandar a repellar. ¿Qué le parece? Pues quedó bonito. Quedó bonito, ya repelladito, como le dije al pavo ese día. Ah, repellito. Solo se va a ver ya, más renovado. Sí, bien bonito quedó. Sí. Ya no se va a agachar mucho, mamá. Entonces, si gusta, como mañana descansa, descansa don Juan, entonces termina de ponerle el bloquecito, el adobe que le va a poner en la altura. Ajá. Y, pues ya el lunes se comienza a repellar. A repellar y ya queda así como el de nosotros, bonito. Entonces, muchas gracias a ella, don Rodolfo, pues le ha tenido un gran aprecio a Juan. Y él, no sé, ¿verdad? Él quiere mejorar, mejorar su condición de vida de ellos y, pues, ¿qué más que poniéndole repello a su? A su polletón. A su polletón. Y no solo eso. También me está diciendo, Mari, que hay que pintar la mesa, ¿es eso también? También. Me dijo que quería que se pintara el color de los bancos. Capecito, cabecito, marrón. Vaya, mira Juan. Y ahí el pelito pintadito vos también. También de marrón, también. Bien, Lucia María. Buena María, cambio de luz para ti. Para 24 ya bien cambiaba el luxe ahí. Pues, sí. Pues, entonces, esto, sí, hay que levantarle, porque como el piso le vino a levantar, entonces le dejó más enterrado, va. Sí, quedaron dos enterrados ahí abajo y ya solo quedaron este y estos dos y ya este ya se la pasa, por decirlo, va. Ajá. Siempre yo estoy muy agradecido con Rodolfo, va, que nos siga apoyando él. Bendiciones para él y para su familia y todo, va. Yo no sabía que era mexicano, voy. Es mexicano, va. Ajá, es mexicano. Pues, ya lo ve. De verdad que hay mucha gente mexicana que detiene tanto aprecio a los chapines. Sí. Y les agradecemos muchísimo porque, no, cualquiera dirá, no, ¿qué tengo que ver yo con Guatemala? Si yo soy mexicano, dirá, cualquiera, va. Va, pero no, ahí sí que las personas no miran cara, no miran raza, no miran lengua, no miran, no, simplemente Dios les puso en su corazón a ayudar y lo hacen, va. Sí, eso es de nace de él, va, dependiendo, va, que cada uno de Dios, va, lo toca en sus corazones de ayudar a esa persona, va. Y yo también estoy muy agradecido con él, que él nos apoyó bastante y nos sigue apoyando. Pues, gracias, bendiciones para él, va. Claro. Así que, doña María, supo, esto va a quedar más bonito todavía. Gracias, gracias que nos están apoyando. Y se lo merece. Es una mujer bien, bien aseada, bien ordenada. Y siga así. Felicidades, doña María. Gracias. Ahora bien, viene otra parte, muy interesante. Este día venía cargadito. Ay, Dios, miren ustedes, que hoy sí se puso bueno. Solo que aquí creo que se va a enojar Juan. No, hombre. Voy, te voy. No, hombre, le digo yo todavía. Cuidado, se da con la coche. Venga, ya estoy al rato aquí. No, pues, ahorita es... Quiero contarles que, pues, hoy le vamos a dar su pago a Juan. No sé si... Pero yo creo que se va a enojar porque se lo vamos a doña María. Ah. Bueno, está bueno. Está bueno, así al rato se lo quito. No, yo tampoco. Ay, Dios mío. No. Eso, eso. Eso. Mira, ya ni las palabras le salen. No, eso no va a pasar, amigo. Ay, Dios. No, María, este... Te voy a hacer entrega de tu pago también. La verdad que te lo has ganado y... Y ahí va. Hoy tenés como decirle, doña María. Ojalá que no me equivoque eso. Va. Gracias. Así que los dos ya tenemos paz. Hoy llegó su fin. Fin de semana. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo ya me puse triste, dijo ella. Ya llegó a sufrir. ¿Cómo así, diga yo? Ahí sí me va a matar de un infarto. Ahí se te hizo hablar duro. Sí, pero... No, no, que ya estamos llorando. Que no hubo el humo, mamá. Ahí sí se te hizo, ya, ¿no? Hasta yo me asusté, vos. Ay. Ay, se me puso roja, ella, mamá. Tranquilo, María. Tranquilo. Es que María dice que estaba en eso de Halloween, de lo susto, por eso últimamente, cómo nos asusta. Pero qué bueno que María es así, de feliz con nosotros. Bueno, pues igualmente agradezco, ¿verdad? Nuevamente mi semana de trabajo aquí con ustedes. Y gracias por mi pago. Y por estar compartiendo aquí con todos ustedes. Claro, bueno, mañana es descanso. Y tal vez no descanso porque uno en la casa no descansa. Siempre hay que hacer, es verdad, pero por lo menos ahí hay como decir, bueno, María, bueno, niñas, bueno, mis hijas, vamos a ir a comprar unas cuatro libras de pollo. ¿No creen ustedes que así es la vida? Sí, cuando uno está trabajando, siempre compran sus dos, tres libras de pollo, de rezo, pescado, camarón, a ver qué uno compra. Ya un día domingo las nenas contentas con sus hijos, uno compartiendo con sus familias, ya se sienten más alegres ellos, pues. Ya uno se siente más contento. Qué bueno. Yo se lo agradezco ahí, don Rodolfo también, la ayuda que nos está aportando de cada uno de nosotros. Yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Que agradezco bastante a don Rodolfo ahí. Claro. Gracias. Bueno, entonces, amigos, nos vamos a despedir y con esto terminamos. Como dijo la María, es su fin. Hoy sí es fin. Hoy sí es fin. La María hoy sí me asustó bastante. Bueno, yo creo que de aquí, tal vez no va a ser lunes, entre martes o miércoles vamos a venir, porque el lunes vamos para otro lado. Pero sí, en eso da chance para que te le terminas de poner ahí la... Para ya venir con el albañil directamente a terminar. Bueno, entonces, amigos, pásenla bien. Un feliz fin de semana para todos y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!